en cerca de 400 establecimientos en toda la provincia. Eso se dio comienzo en el mes de enero, en la última quincena de enero. Y estaríamos, digamos, a punto de terminar recién para el 15 de marzo, que es cuando el ciclo lectivo deberíamos tener el 100% de inicio. Entonces, estaríamos, diría yo, en un 80% de avance. Nos queda este 20%, que sí, en la semana próxima ya quizás quedaría terminado. Nos van a quedar algunos establecimientos para hacerles reparación por daño del terremoto. En el daño del tipo no estructural, no del daño estructural. En el daño estructural ya la dirección de infraestructura escolar ha estado trabajando en ello y ha reparado un total de 32 escuelas aproximadamente que las termina su cargo. Quedaría un total de 90 escuelas, a las cuales sí habría que hacerles un abordaje para la reparación del daño no estructural que tiene que ver con caídas de siloyazos, caídas de cerámicos porque han trabajado justo en juntas de hidratación. Pero lo que hace al mantenimiento del establecimiento educativo, es decir, lo que es limpieza de tanques, cisternas, desobstrucción de cañerías, reposición de luminarias, ventiladores, arreglos de circuitos eléctricos, en ese año estaríamos ya casi en un 80% de avance, digamos, sobre el total de los establecimientos escolares de la provincia. ¿Las líneas que azotaron a la provincia la semana pasada afectaron los trabajos de Lizar? Sí, sí, sí. También tuvimos reclamos, digamos, puntuales, sobre todo en la parte eléctrica, porque lógicamente al mojarse, digamos, al humedecerse las instalaciones exteriores de algunos edificios, saltan las protecciones eléctricas de los interruptores diferenciales, y bueno, es decir, las profesoras, digamos, las directoras de la escuela se alarman ante el corte de energía, la falta de energía. Entonces se tuvo que asistir y se tuvo que trabajar, digamos, con guardias de emergencia, atendiendo su choqueado. Pero bueno, a su vez también hemos tenido, en el caso, por ejemplo, de la Escuela Maestro Argentina, en la localidad de Pocito, sufríó las consecuencias del anegamiento, digamos, de todo lo que es el establecimiento, dado a que se halla en un punto más bajo que el de la calzada, el Callejón Gil hizo de cauce, digamos, de bajada decreciente, y el agua excluyó hacia el interior del establecimiento. Eso provocó, digamos, la decantación, la deposición del material fino, greda, y bueno, se tuvo que hacer un abordaje ya un poco más importante, en el cual estamos terminando ya la limpieza de ese establecimiento, sacándole toda la greda que quedó depositada en el interior. Eso, digamos, fue lo más grave que nos dejó este caso de la tormenta. Y después, digamos, cuestiones que tienen que ver con la inaccesibilidad a algunos establecimientos, como lo fue en el caso del establecimiento de Casas Viejas, en la localidad de Bermejo, en Causete, en donde, al igual que en Las Liebres y en Sierra de Horizonte, donde en Medio Fertil teníamos previsto el plan de mantenimiento, se hizo en esas dos escuelas, pero no en Casas Viejas, y al momento de la tormenta se nos imposibilitó un poco el acceso. En el día de hoy, debo decirle que ya hay una comisión de trabajo, una cuadrilla, digamos, de empleados de acá de la dirección de mantenimiento, socializando el mantenimiento correspondiente en esa escuela, en Casas Viejas, en Causete. ¿Se avizoran nuevas lluvias? ¿Esto puede llegar a traer novedades en otros establecimientos? ¿Se han previsto esto? Bueno, si las lluvias tienen la magnitud de las que hemos tenido, digamos, en este último fin de semana, con tanta acumulación, con tanta, digamos, caída de agua, sí, es muy probable, porque, le vuelvo a repetir, van a saltar las protecciones diferenciales, las protecciones térmicas en el distrito de establecimiento, que para eso están. Es decir, un circuito que se humedece, que toma contacto con el agua inmediatamente, si el circuito está en condiciones, debe actuar, debe escortar inmediatamente el corte de suministro. Es lo que ha pasado, es lo que esperemos que pase, así que seguramente sí, van a... Ahora, prevención, ya. Claro, exactamente. Muy bien. Por otro lado, le pregunto también, hace unos días atrás, ¿habían algunas manifestaciones por parte de los empleados? ¿Han podido dialogar con ellos? ¿Se han solucionado estos temas? Sí, gracias a Dios, hemos entablado un diálogo muy productivo entre la gente de acá, de la dirección, y las autoridades, ya sea de la dirección y del Ministerio de Obras, en el cual sí, lógicamente, hemos podido llegar a un acuerdo entre ambas partes, el reclamo de ellos justo, nosotros tratamos de atenderlos como Ministerio de Obras, y la solución que se ha dado es, bueno, gracias a la intervención de nuestro Ministro, el señor Julio Ortiz Amigo. Muchas gracias. Gracias.